hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy estoy un poquito triste porque no sé qué ha pasado con la cámara pero esta es la segunda vez que grabo este vídeo y por supuesto que si es la segunda vez ya he abierto la caja de la muñeca y no han podido verlo porque en el primero salió mal no sé qué pasa me borró el vídeo me dice que no es posible mostrarlo que la tarjeta de memoria tuvo un error y no se ha guardado lo que he grabado así que chicos realmente estoy triste porque el vídeo había salido súper bonito y había estado súper emocionada abriendo mi muñeca y quería compartir eso con ustedes así que bueno voy a intentar hacerlo lo más parecido posible que yo sé que no va a pasar no va a suceder porque ya abrí la muñeca pero bueno nada voy a presentarlo entonces y bueno la parte de abrir la caja pues la quitamos la obviamos porque eso ya lo hice en el anterior vídeo pero bueno chicos voy a tratar de hacer reset otra vez y comenzar este vídeo con alegría con ánimos entonces chicos nada hoy vengo a presentarles una muñeca súper espectacular súper bonita una sirena que estaba esperando muchísimo porque es una sirena que ha tenido muchísimo éxito por su rostro tan peculiar por su rostro tan diferente a todos los que ya hemos visto y se trata nada más y nada menos que de esta barbie súper bonita de esta barbie sirena miren qué bella es que venía en esta caja vale y que la hemos abierto obviamente vale pero imaginemos que la muñeca estaba aquí adentro y que sigue estando adentro vale miren es esta muñeca espectacular que hoy vamos a abrir y hoy vamos a compartir juntos vamos a ver cuáles son todas esas cosas buenas cuáles son todas esas cosas malas así que yo súper contenta de mostrarles esta muñeca y de compartirla con todos ustedes a pesar de las dificultades así que recuerda que este vídeo no está patrocinado recuerda darle like suscribirte activar la campanita compartirlo con todos tus amigos para que cada vez seamos muchísimo más y sin más preámbulo vamos a ver esta espectacular muñeca vale chicos entonces qué hacemos les muestro la caja por detrás vamos a hacer el simulacro de verdad como que la muñeca está en la caja para no sentirme tan mal por favor miren la caja por detrás que espectacular cómo están las imágenes de todas las muñecas de todas las sirenas de esta colección recuerden que ésta ya la habíamos abierto antes por aquí te dejo el enlace para que puedas ver el videíto y esta es la que estamos abriendo hoy y estas dos pues bueno estas dos no las he comprado porque no me han gustado vale entonces chicos vamos a abrir nuestra muñeca vamos a hacer el simulacro en que la abrimos tachán salió la muñeca de la caja tiramos la caja que la muñeca venía sin la aleta para que tú se la pusieras y lo hemos hecho en el anterior vídeo pero bueno ya está hecho no la puedo quitar y volverla a colocar porque se dañaría esto es una pregunta que me hacen muchísimo ustedes que es que si esta aleta se puede quitar y se puede volver a poner a ver puede que sí puede que sí pero yo sinceramente no me arriesgo a quitarla porque siento que lo puedo partir y lo daño y ya después no tiene solución entonces mejor dejemos lo que tico así y les muestro la muñeca así que voy a bajar un poquito la luz para que la puedan ver bien y vamos a empezar mostrándoles el rostro tan espectacular que tiene esta sirena miren qué bonita es miren qué bella y el top que tiene la muñeca vean los colores qué bonito y el diseño sobre todo el diseño está precioso la muñeca tiene una tiara o corona color amarillo naranja en la cabeza luego el cuerpo de la sirena es color lila y la aleta es color rosa con naranja clarito por detrás es naranja y el cuerpo por detrás es lila el cabello miren hasta dónde le llega el cabello tiene dos tonos tiene un tono como más lila y otro más azulado ahí está es liso vale entonces vamos a ver ahora aprovechando que tenemos la luz bajada vamos a ver la movilidad de la muñeca entonces vamos a ver primero la cabeza que la mueve hacia abajo hacia arriba hacia los lados incluso 360 grados los brazos los mueve hacia adelante y hacia atrás lo sube hasta este nivel y por supuesto que también así vale luego la muñeca se sienta se sienta más o menos derecha no del todo pero bueno está bastante bien la movilidad la verdad la levantamos otra vez la muñeca esta parte de acá es rígida esto no se dobla vale entonces simplemente se puede sentar solamente no puedo hacer más nada vale entonces ya que hemos visto la movilidad de la muñeca lo que voy a hacer es que se las voy a mostrar otra vez bien bien en detalle ahora que tenemos la luz bajadita que se puede apreciar muchísimo mejor y luego les voy a estar contando las cosas buenas y las cosas malas que he visto en esta muñeca vamos a ver vamos a ver ¿Vale? Así que ahora nos encargamos de subir un poquito la luz y así nos vemos mucho mejor, ¿vale? Y les voy a estar diciendo las cosas buenas y las cosas malas, les voy a estar dando mi opinión personal Así que vamos a empezar con las cosas malas y de malo, realmente no tengo nada malo que decir Simplemente puntos a tener en cuenta para que ustedes lo sepan antes de comprarla Y lo primero que tengo que decir es que bueno, la movilidad de esta muñeca es bastante reducida Recuerden que las sirenas pues vienen así de esta manera, la mayoría Con suerte esta se puede sentar porque recuerden que las Color Reveal ni siquiera se pueden sentar Así que lo bueno de esta es que se puede sentar Pero bueno, no viene aquí con articulación para poder doblarla No, simplemente se puede sentar y la articulación que han visto en los brazos No viene con los codos articulados, no viene con las manos articuladas Entonces eso es algo que hay que tenerlo en cuenta antes de comprarla Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el rostro viene pixeleado, que no es pintura Sino que es imprenta Entonces, pues eso es otra cosita Realmente decirles que está bien hecho Que es una imprenta que está bien hecha, que es de calidad No se ve feo, no se ve mal, al contrario es un rostro que se ve espectacular Pero bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta porque si no te gustan los rostros de imprenta Pues que sepas que esta muñeca viene con rostro de imprenta Y otra cosa a tener en cuenta es el cabello Que no les puedo decir si es de buena calidad o de mala calidad Porque tiene como un producto Y es que últimamente a los cabellos de las muñecas Les echan fijadores o productos para que en la caja se vea bien el cabello Para que no se despeine, para que quede así, tieso Y pues claro, cuando sacamos la muñeca de la caja Nos encontramos con que el cabello pues no se siente tan bien Si se siente suave, pero se siente un poco pegostosito Como que tiene algo, entonces hay que quitárselo Pero eso no es problema porque ustedes saben que se soluciona súper rápido Lavándole el cabello, echándole champú, acondicionador Y el cabello queda renovado, queda totalmente diferente Así que por eso no se preocupen porque saben que tiene solución Y como les digo, el cabello a la vista se ve brillante, se ve suave Entonces no es una cosa, no es un problema Porque eso se sabe, eso se sabe cuando se ve al principio Si el cabello es de mala calidad o no Y este la verdad es que no parece que sea de mala calidad Entonces chicos, esas son las cosas digamos a tener en cuenta Así que pasamos ahora a las cosas positivas Y de positivo tiene muchísimo esta muñeca Empezando por su relación calidad-precio Que está bastante buena porque es una muñeca que es bastante económica Que es bastante accesible Y la verdad es que es preciosa Vale muchísimo la pena comprarla Porque tiene un rostro súper bonito Incluso si no la quieres como sirena Y le quieres hacer un reboot Y ponerle la cabeza a otro cuerpo que sea made to move Por ejemplo, perfectamente lo puedes hacer Y vale muchísimo la pena solo pagar el dinero por la cabeza de la muñeca O sea, realmente está súper bien Una de las cosas que más me gustó es el rostro El maquillaje que tiene Aunque sea de imprenta, no me importa Es un rostro precioso También el top de la muñeca Que aunque no se pueda quitar porque todo es de plástico duro Siento que tiene un diseño súper bonito Me ha encantado muchísimo Y nada chicos, decirles que la muñeca tiene una composición súper bonita Tiene unos colores preciosos El maquillaje destaca muy bien Es arriesgado pero al mismo tiempo es armonioso Porque se ve bonito, no se ve exagerado Los colores de la muñeca van súper bien O sea, realmente es una muñeca que me ha encantado muchísimo Con cositas a tener en cuenta, sí Pero si vemos el precio de esta muñeca Realmente vale muchísimo, muchísimo la pena Así que chicos, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo Espero haber tenido un poquito el entusiasmo que tuve en el anterior Realmente estas cosas se escapan de mis manos Son errores que dan y no puedo hacer nada al respecto Ojalá supiese más de estos temas y poder salvar estos vídeos Que no sé si se puede o no se puede salvar Pero realmente me he quedado un poco triste Porque el anterior vídeo había quedado muy chulo Y a mí me encanta abrir la muñeca con ustedes Que ustedes sientan esa emoción cuando yo destapo la caja Y abro la muñeca y la saco No sé, me quedé triste pero bueno Espero que de todas maneras se haya visto la muñeca Que era lo que quería mostrar Para que ustedes tuviesen pues nada, un punto de partida Para que sepan si se la quieren comprar o no Que les sea sobre todo útil este vídeo Así que ahora déjame en los comentarios Si te ha gustado esta muñeca o no Si te la quieres comprar, si ya la tienes También déjame en los comentarios Lo que siempre les digo Propuestas para nuevos vídeos Qué muñeca quieren que traiga al canal Siempre los estoy leyendo Y estoy súper súper agradecida Con todos los mensajitos de apoyo Que siempre me mandan Así que chicos Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo Y nos vemos la próxima semana En un próximo vídeo ¡Chao!